¡Vamos! 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 pero no te lo agradezco, no me estimo más que afrontar la pot y la defensa que ya se ve que ya lo llevo. Te has majado tú, te lo pongo en tu presentación. La defensa, te lo pongo en tu presentación. La defensa, te lo pongo en tu presentación. ¡Gracias! 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 ¡Vení! ¿Pasas? ¿Qué hay que intermitir? ¡Entramitir a estas lluvias! ¡Va! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Jolé! Pasa, Juan, pasa. ¡Qué bien! ¡Venga, venga! ¡Se ha sacado! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡V生! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va! 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 ¡Va!